No estoy yendo a ganar, ya tengo el típico ¿Cuándo estaba? Un equipo enemigo, necesitas localizar ¿Qué pasa? ¿Quieres que te vea ahora? No, no, ahora no te vas ¡Estamos más gilipollas! ¡A golpes en el aire! ¡Eso no te lo ha hecho nadie! ¿A que no, eh? ¡Tapullo! ¡Gilatazo en el aire! ¡En el pechote!